A DELIRAR DE VUELTA A DELIRAR DE VUELTA Dale, faltan dos que se conecten todavía Ahí sabe, no va a acomodar el coso Ahí sabe, no va a acomodar el coso ¿El mismo no es? Ahí va Con él Qué bueno que está este problema Ahí estoy ¿Los cuatro? ¡Mande! Dame dos segundos lo que estoy mandando en un mensaje ¡Ah! ¡Dios marco! ¡Bue, tengo miedo, loco! No me puedo dormir Ahí está, ahora sí se ve bien, boludo ¡Mía, la blufo, la puto! ¿Y esto que está en el piso, qué? ¡Venga, gala! ¿Para quién es este Justin Bieber? ¿Ese es, ese es, Chas? ¿Vos sos Freddy Mercury todavía? Che, loco, ¿cómo, cómo tiró la gancala? Sí, aquí hay una escalera, loco Mirá, para subir arriba No, no está roto Uy Volvamos al mapa ¿A dónde es el mapa? Estamos viendo a sureste Yo tengo que bajar de vuelta Ya está bajando de vuelta porque yo no veo el mapa, loco Sí Uno que medía las cosas que necesitamos ¿Vamos a Belita? ¿Cómo se ve esto que necesitamos? En la nota dice ¿Vamos a Belita, una cruz y algo más? Pues no sé, está en ruso, no sé Y la Biblia Y la Biblia A la Biblia tenemos que seguir derecho Tenemos que seguir derecho hasta... Por el camino nomás, digamos, tenemos que seguir los caminos Pasando el lago toda esa mugre ¿Sabes qué es la luz? Parecemos los Star Trek Tenemos que ir hasta la iglesia, loco, sí o sí Y está lleno de espeletos según el maupito ¿Dónde está el norte, acá, loco? No sé ¿Quién tiene la luz? ¿Quién tiene la luz? Eh, para allá, allá está el norte, loco ¿Quién sos vos para empezar? ¿Avanzó un poco, para dónde? Allá está el norte Pero avanza un poco Yo sé que está pendiente y apagando la luz en el mapa Ah, entonces vamos por acá, ¿dónde? ¿Quién es...? ¿Cómo se vio la bengala? Con... Eh... Izquierdo Ah, nada, nada Todo... Juntos locos ¿Cómo está la banda? No Sí, anda Oh, shit, ¿qué carajos es eso? No Avisá si nos desviamos del norte, loco No Para tu derecha, eh, Tincho Para acá Es H Torreo Test Eh, H para leer el test Acá este camino tenemos que seguir, loco ¿Todos tenemos la nota o qué onda? Sí Acá estamos viendo el noroeste, loco Eh? Sí, pero tenemos que seguir el caminito este según el mapa Estoy con el mapa Sí, eh... ¿Seguimos estando bien o no? Sí Nos vamos caminando uno detrás de otro, viste Allá está el faro, así que para ese lado no tenemos que ir, tenemos que ir para el lado puerto OK Estas en la caja de tu madre Y la puta Que te parió No, no, no Acá estamos viendo Acá estamos al noroeste Al noroeste, alnoreste Estamos Al círculo, loco Si compramos al círculo Vamos para acá, entonces Si o si tenemos que cruzaste Los que están al lado tuyo, te ven loco Tienes que prender la luz No, apagá la luz y rajá Apagá Escuchan la sonida, ¿no? No se le deseó a nadie el screamer de mierda ese Esperate, loco, a mí me agarró ahí Aunque esté mudo voy a poner esa parte en el video El güe, me pasó por enfrente, el que salta, polo Yo lo vi ninguno Perdón, no debíamos ¿A dónde vamos todos? ¿Dónde estamos? Al oeste estamos yendo ¿Sí? Tenemos que ir al oeste, si o si Acá está la cruz No, no, no Corran, corran Acá tenemos la cruz Sí, pero acá tenemos la cruz O el agua de bendita, digo Acá hay un círculo, loco Sí Fíjate otra vez, apuntá para donde sea el norte El norte, para acá Ahora un paso adelante ¿Listo? ¿Para acá? No Para donde está el faro Boludo, hay algo ahí, boludo, hay algo ahí No, 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 no hay un esqueleto Apaga la internal Tengo una luz verde allá, loco Sí, pero esa luz verde que vos ves es el faro, Mario Tenemos que ir para el lado opuesto del faro Bueno, no, acá tenemos que ir paralelo a la luz del faro Para acá, fíjate Mira si nos llegamos a perder en serio Ay, Dios Yo prendo, loco Mira, para acá donde estoy apuntando es norte No, acá está el norte, Mario, mira Y para donde estoy apuntando, ¿qué es? Noroeste Casi este Ahí tenemos que ir Porque no queda norte, no se queda noroeste Yo me mandé No corran, por favor, loco No, si corré, corré exactamente para el lado opuesto, estaba allá ¿Cómo? ¿Para atrás? Pará, pará, chas, chas, chas Yo te atrope todo Sí, volvemos al círculo Y dejó una vengala ahí en el círculo, cosa de correr hasta el círculo Bueno, señor, está el círculo Acá está el círculo, bueno, yo estoy No, no, no ¿Llegaste la vengala? Ahí está Ahora sí vamos por allá, cuando hay courses corremos para la vengala No, no ¿Seguimos yendo para el noroeste? Sí Estamos yendo para el oeste acá ¿Para oeste? Para oeste Para allá es el noroeste ¿Para acá? Esto allá ¿Dónde yo estoy yendo? Sí Ahí está por aparecer un esqueleto enseguida y no sé ni para dónde, tipo guerrero, ¿verdad? Yo sigo avanzando hasta que la radio se empiece a poner loco Lo perdí ¡Ah, la cajeta de la lora después! ¡El primer de mierda y la pucha de tu madre! ¿Estoy yendo para el noroeste, loco? Sí, 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 ya te estoy siguiendo apenas, creo Sí, te estoy siguiendo Loco, me caí No, no, ahí estoy Loco, ¿no puedo salir? Eh, vienen esqueletos ¿Qué hacemos? Corran para atrás, corran para atrás Yo ni siquiera veo el esqueleto Sigan a mí que yo prendo la linterna A mí nomás síganme Acá hay un círculo Aquí hay un círculo Si escucha me cambiaron atrás, pío Los queridos están acá re cerquita, mira Falta uno ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Ah, no, estamos todos ¿Estamos todos? Sí, acá se puede mirar que se prende el viento Apague la linterna, apague la linterna Hasta que deje de sonar un poco la pared Bueno, aguantame Acá hay un esqueleto, loco Acá hay un esqueleto Sí, quédate dentro del círculo Hay otro círculo Para donde estoy Aguantá, aguantá, aguantá No tiren nada, espérenme No, 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 no Para donde yo estoy prendiendo Esa interferencia es mi radio, loco Eso quiere decir que estamos Hasta las manos Aguantá, aguantá, aguantá Estoy poniéndole el tuquero Heal, heal Ah, onda, punto ¿Qué dirección estamos? Ahí, entre noroeste y norte ¿Quiere que deje una vengala acá? Pero para, pincho Sí Mirá para acá atrás ¿Dónde? Allá hay dos puntitos ¿Ese no será un círculo? Sí, un círculo A ver, no veo Porque están todos metidos acá en el camino No puedo... Un círculo es Si le corremos... Si le metemos hasta ahí... ¿Qué dirección es ahí? Sí, desapareció el esqueleto ¿Qué dirección es ahí? Sur ¿Sur? No, no, no Tenemos que ir a buscar a la iglesia, a la cruz, marido Ya tenemos la voz bendita, la cruz Bueno, si seguimos este camino, loco, nos vamos al norte Al norte Al norte es bueno y después de ahí vamos para el oeste Apaga la linterna Y dejen que yo nomás tenga prendida la linterna y corremos por delante Una El esqueleto no te nos va a correr, vamos a ver, vamos al círculo Una, dos, tres, chao No, 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 no No, 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 no Acá estamos norte Acá hay otro círculo Aquí hay otro círculo Vine, 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 vine Norte, 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 estamos, nor, noreste casi... más noroeste que norte Acá estamos, otro círculo acá Apaga tu linterna Tincho, te doy la coordenada Norte Si, hay una nota pero hay un screamer tambien aca loco Que es el screamer? La screamer es la nenita del aro Si desea lo que es el screamer, andale agarra la nota Doe esta la nota, indicamela Te mata Indicame la nota Alá, 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 en el árbol Puta madre, no doy la nota, mantenía prendida la linterna Se mandó a Freddy Mercury No la puedo agarrar, no la puedo agarrar, no la puedo agarrar Volve entonces, volve Lo voy a mandar uno intentando eso Yo no veo la nota directamente Loco, ahi hay una nota Yo no la veo Mi repag esta re loco entonces, volve Me mando yo que tengo la brújula Para 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 para, en que direccione estamos, donde estamos Para donde estamos puntando, noroeste Si, armen lo bueno entonces Si, armen lo bueno entonces Yo me tiré en otro circulo Yo me esperaba Otro circulo, otro circulo, otro circulo Me comí un árbol Seguen vistiendo, estamos yendo para el noroeste y caímos al norte ahora ¿Para donde apunto el noroeste? ¿El noroeste? Para acá ¿Para donde apunto? Donde yo estoy apuntando Cuidado que no hay más esqueleto loco Hay el noroeste y el norte es para acá Si, pero hay algo más loco porque Mi falla no quedó tranquila Bueno, vamos para acá Andron, despacito no Cuchachas, si vos ves que viene el bicho rojo Corre Tira la bengala, eso lo asusta Che, ¿alguien más ve algo allá arriba de la montaña? O un arbolito nomás Un arbolito ¿Estamos yendo para el noroeste? Si A la cajeta de tu madre y la concha No, ¿qué es eso? No, eso no es una Espérate, 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 espérate ¿Qué es eso, pincho? Nota, nota, nota Nota, nota, nota Eh, sigan porque tenemos que buscar un... Un coso, loco, si o si Che, loco, hay un nenito ¿Cómo cierra las notas? Ahí está Yo no los veo a ustedes, loco Vamos a seguir Eh, ahí está La tipa esta era homofóbica, loco Porque me agarra a mi, no me acuerdo a ver que sale Che, pero pará ¿Cómo que te agarra? ¿Cómo ves? ¿Te aparece una pantata o qué? Te aparece una pantata, una minita Toda muerta, deformada, así que... Loco no, loco no va a caer subir la... La, 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 la... Cuando descendió el tipito Venga, 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 venga Vamos a jugar con fuego Ah, nada, ¿qué? Bueno, pero prende la linterna a todos, loco Necesitamos visión Acá es el... 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 El vivo Ah, dios mío, ah, dios mío, boludo ¿Qué? Te aparece ahí, grita Güey, vieja ¿Cómo me va a aparecer así? No te quedes quieto, no te quedes quieto Che, están viendo el esqueleto, ¿no es cierto? Allá en la... Loco, me mandó a cualquier lado, loco No sé a dónde me mandó Estamos en la costa, chas Estamos en la costa, chas Seguí tu bengala Seguí tu bengala No, loco, desaparecí Capaz te pasó lo mismo que a mí Capaz te caíste, loco Y te deformaste todo, caminá de espalda ¿Para qué...? ¿Para qué lado estamos... Estamos yendo ahora, el huasquero? Loco, me perdí, loco Ahora, norte ¿Norte? Ese es lo malo de tener una sola broma El don de puta, el loro este acá, loco ¿Y acá? Ah, no, está bien, está bien... ¡No! ¿Vieron eso? ¿Qué? Pasó un Belzebú, loco, atrás tuyo ¡Ah, sí, vieja! Sí, yo vi ahí también No vi, loco Andan todos, trae... Andan todos, trae Freddy Mercury, loco Freddy Mercury, anda a tu casa, nueva, loco ¿Qué Belzebú, loco? No, no, lo odio ¿Dónde están, loco? ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¿Qué? Llegaste a tu bengala, chas Loco ¿Qué? Loco, loco, pasó uno corriendo con todo Sí, vieja Bueno, y ese es el del Cebu, loco Allá está el faro ¿Dónde estoy, loco? En la casa, loco ¿Dónde está esta mina el pedo, eh? No sé dónde, puta ¿Y si esto no tiene esta mina, loco? Uy, me apareció un vallito enfrente mío, loco Me asusté todo ¿Ah, viste? ¿Viste? Yo cerré el ojo nomás, vieja Cerré el ojo Te juro, vi cerré el ojo nomás ¡Ay, maricón! ¿Sí, chas? ¿Dónde estás? ¿Murió? No, no, murió Está en una casa Loco, me mandó a cualquier otra parte del mapa No sé qué pasó, boludo Estoy en la casa, en la casa estoy Cuidado, chas Y bueno Caminate sin apagar la linterna y caminá No, vos estás re pilado No sé, ¿para qué lado caminá, boludo? ¿Caminá? ¿Yo dice eso, muy loco? ¿Pero para qué lado camino? Para cualquier lado, caminá No, vos estás re loco, vieja Loco, con la brúpula a media sabemos dónde estamos, loco Loco, estamos al sur, eh Si Pero vieja, no quiero saber más nada No sé dónde están los vados, boludo ¿Ya estoy yendo a la casa? ¿Para la casa? Si Si Allá está Chas, mira, viste Ahí estás, ahí estás, ahí estás Chas, venenos ¿A dónde vamos? Prenderá la linterna Vos estás en un círculo Te vivos, te vivos, te vivos, te vivos ¿No ves, loco? Si, loco, si Bueno, sigan, venenos ¿Para qué lado estamos yendo acá? Para acá, al noroeste Al noreste Acá, al norte, al norte, al norte Si, yo voy a seguir caminándonos Noroeste ¿Por qué correr, loco? Vamos caminándonos ¿Por qué? Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Yo también, boludo Tengo frío y... Tengo miedo, loco Yo lo único que sé es que me llega a padecer algo y yo voy a cerrar los ojos nomás, bro Bueno, voy a prender un cigarrillo Bueno, voy a prender un cigarrillo Voy a prender un cigarrillo Allá hay esqueletos, apagá la linterna Noreste, loco ¿A dónde viene esqueleto? No, eh, camine... Corran por el camino, loco, porque están viniendo Corran por el camino, porque están viniendo Así que vengan hasta el círculo, no No, viene, 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 viene No, loco, se quedó ahí, nomás no viene, boludo No, sí Aguanta No, no viene, loco, está ahí dando vueltas Aguanté, yo también me puse mal, boludo Voy a prender un pucho Pará, no encuentro los puchos, loco No, 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 no ¿Dónde estás ya, loco? ¿Te prestas a través? Acá estoy Loco, perdí mis puchos Acá lo encontré No, perdí mis puchos Apaga la linterna Espera un ratito hasta que salga la música Esa pasó el... Aguanté, aguanté que pongo la... ¿Dónde está? ¿Dónde está el pucho? ¿Dónde está el pucho? Esa es solo mapa, es, no hay otra cosa, ¿otra mapa? No, es un demo, no va todavía Es una beta ¿Dónde estamos? Ahí en las bares, loco ¿Y para allá tenemos que ir? Bueno, ¿para dónde crees este señal es? No, esa me sé el camino Si era para allá, para la iglesia Si 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 Ya vinimos por acá, loquito Si, pero apaguen la linterna Y ahí camina en mi A la cajeta de tu madre y la concha de esa puta que se parió Nada, me teletransporto vieja Viste, te dije, luego te deten la puerta Ay, eso le pasó a mi Me teletransporto, ¿dónde están? Uno me puso en la linterna, ah no Che, parálos, perdí Me perdí Eh, ¿quién está corriendo allá como loco? Con la linterna apagada Me perdí Loco, 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 viene, viene, viene Algo me caso a mi, loco Algo me caso a mi ¿Por este? Este atrás de la iglesia La concha de tu madre Porro de mierda ¿Quién está acá al lado mío? Me teletransporto, loco Güey, no, porque suena así esa Suenan las campanas, suenan las campanas Suenan las campanas Suenan las campanas Eh, a mi me teletransportaron también ¿Dónde estás? Estoy yendo una bengala, loco Ahí estoy, ahí estoy yendo No, en el video, loco En el video del vaguito Acá aparecía el rojo y lo mataba a todos Acá, ¿sabes dicho acá? Acá Estoy tratando de encontrar Sí, ya los vi, ya los vi, ya los vi Estoy tratando de encontrar ¡Listo! Que teletransporto Loco Loco Loco, me perdí Eh... Listo, corre Loco, Loco, Loco ¡La burroja! ¡Apareció frente a mí, Loco! Al frente mío me apareció ¡Corre, guachín! ¡Corre, Corre! ¿Y si morí? Morí con dignidad ¡Cierra los ojos! No, 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 ahí viene el bicho Y quién tiene la ala ¿Y para qué te corriste allá, si allá está la bengala? No veo ninguna puta bengala, disculpame que te llegue Donde vos estabas parado, en el círculo ese hay una bengala Por favor venganme a buscar, tengo miedo Ya fue, yo le voy a dar vuelta acá la- Desapareció el circulo, loco, que onda ¿Por qué apareció uno saltando entre los árboles, loco? ¿En serio desapareció el circulo, loco? Especia de... Acá no hay nada, loco Desaparecieron los circulos, loco, rajen ¿Loco? ¡Ah! ¿Tenés razón? No se vayan sin mí, loco, vayan a... Pará, ¿Dónde estás, Chas? ¡Ah, venga! ¿Chas, dónde estás? ¿Chas? ¡Ah, venga de aquí, Chas! Sí, loco ¿A cuál de las dos? Eh, cualquiera, loco, va a ver la linterna acá, está ahí ¡Loco, me pueden venir a buscar! ¿Dónde estás, loco? No sé, estoy pidiendo el faro ¿Chas? ¿Mirá? ¿Qué? Estamos en frente tuyo Allí están en frente tuyo No, 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 no. No, 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 yo no quiero prender la luz Yo no, no Ah, estásつo el faro, loco Estás hasta el faro, mirá Estoy haciendo porque el faro yo Uy, hija, por favor, venganme a buscar, tengo un puchillero ¿Qué es eso? ¿Me lo fuiste? 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 ¿Vos estás cerca del faro? Fue, yo corro Seba, anda para el faro Loco, quédate en el faro, quédate en el faro Ahí vamos ya Fue, corre, anda Uy, pasó uno corriendo, corre, chas, corre, chas Anda para el faro corriendo nomás Corre, 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 corre Acá hay un círculo, chas, venite Quédate enfrente del faro, loco Yo ha hecho la cae sin coro Loco, ¿dónde están? Estoy enfrente del faro Eh, estamos yendo para allá, estamos yendo para allá Estamos bien Estoy bien enfrente, estoy del lado opuesto al faro, loco Sí, voy guasquero, vivimos salvación Vamos Voy a mirar el faro nomás porque el faro es hermoso, loco, no me da miedo Quiero mirar para todos Ahí te vimos, te vimos, te vimos Ata vio alguien, ata vio, ¡eh, loquitos, loquitos! ¿Cómo estás, chavo? ¿Por qué salto así? Para, ¿quién salto ahí? Uy, no, el coso rojo, el coso rojo Rejen, 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 rejen Por la costa, por la costa, por la costa Yo la bengala, tiró la bengala La puse a la bengala ahí Ya corrí, yo también Se fue, se fue, loco, vuelvan Bien, chas, bien, loquito, tomas a usted todo cuando vi el color rojo Bueno, cachemos Vamos a ir a la costa para aquel lado, loco Vamos a ir a la costa para aquel lado, loco Todo bien Vamos Hoy estamos vivos, así que Loco Eso sí, la animación de la pendejita cuando te teletransporta es malísima Pero, ¿qué hace que vamos a cagar? Uy Yo estaba parando Pasó un belcebuo ahí, loco Pasó un belcebuo ahí, loco Eso es lo que no entiendo Yo estaba adentro del círculo, loco Che, los perdí No, no, no En la iglesia me di cuenta que el círculo desaparece, loco No, no, el coso rojo El coso rojo El coso rojo Vengala, 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 chas Vengala, vengala, vengala Vengala, vengala, vengala Chas, vengala, la puta que se parió No, 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 no Viene igual Apaga la linterna y corran por la costa Viene igual, viene igual Viene igual No, no, no Vengala, vengala, vengala Venga vengala Venga vengala Venga vengala Venga vengala Círculo, por favor círculo ¿Qué era eso, especie de demonio? A uno lo está siguiendo y está re cerquita, está re cerquita No sé quién lo sigue, no sé quién lo sigue A uno lo está llevando a un círculo Te agarró Loco ¿Qué una especie de demonio es que onda boludo?